Dos jóvenes apasionados por la matemática han puesto en alto el nombre de El Salvador y hoy demuestran al mundo entero las preseas obtenidas en la Olimpiada Matemática Asiático-Pacífica. Tiene la Olimpiada Matemática Asiático-Pacífica, que es una olimpiada que se hace por correspondencia cada año y participa en países de América o de Asia principalmente. Generalmente envían el examen al representante, no al representante, sino a alguien encargado de cada país. Entonces esa persona nos los envía a nosotros y nosotros tenemos que resolverlo. Generalmente venimos aquí a la universidad o a algún lugar para hacer el examen todos al mismo tiempo. Para sorpresa de Fernando, él obtuvo la mayor de las preseas de esta competencia, la medalla de oro. Estaba preparándome para obtener el mejor resultado que yo iba, lo más posible. Quería obtener el mejor resultado posible, pero que iba a ser medalla de oro no me lo esperaba. Estaba en mi casa y me acuerdo estar súper contento porque sí es algo que siempre había querido tener, medalla de oro. Y estoy muy feliz, estaba muy feliz esa vez. Él afirma que no se preparó específicamente para esta olimpiada. Lo hizo para participar en varias como esta y la mundial que se llevará a cabo este próximo mes de julio. Son matemáticas porque, bueno, al menos las que estoy viendo ahorita, no sé cómo son las demás, ¿verdad? Pero son, es interesante porque hay que, es un reto, hay que tener creatividad a veces para resolver un problema y verlo desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Y me gusta eso, por eso. Él despertó su pasión por esta ciencia desde que estaba pequeño, pero no fue hasta que entró al programa Jóvenes Talento del Ministerio de Educación y la Universidad Nacional, que pudo conocer más a detalle de la matemática. Fernando ha participado en la Olimpiada Centroamericana de Matemáticas, en la Olimpiada Iberoamericana de Matemática y la Olimpiada Mundial de Matemáticas, donde obtuvo medalla de oro, plata y bronce, respectivamente. José Manuel también es digno representante de nuestro país. En esta misma competencia obtuvo una medalla de bronce por sus habilidades para resolver los problemas matemáticos. Yo siempre al hacer el examen, bueno, al hacer cualquier Olimpiada simplemente doy lo mejor que tengo de mí y apunto siempre al mayor resultado. En este caso lo que pude obtener fue la medalla de bronce. Bueno, pues obviamente me sentí súper feliz porque es una medalla que representa un gran peso a nivel mundial, porque es una competencia que se hace contra personas de otros países del otro lado del mundo. Entonces una medalla de bronce significa muchísimo para mí, entonces yo estaba muy contento cuando recibí la noticia. Para él, este logro unifica a El Salvador ante los ojos de otros países y nos hace un referente de competencias en matemática. ¿Cuándo inició su pasión por esta ciencia? Siempre fui bueno en matemáticas, pero en mi colegio, cuando yo estaba en tercer grado, que tenía nueve años, me escogieron para ser parte de un grupo de talentos matemáticos de mi colegio, el García Flamenco, de ahí me gradué. Y en ese grupo de talentos matemáticos del colegio, que era un grupo pequeño, me di cuenta de que yo me iba desarrollando bastante bien en esto de las matemáticas. Y luego el siguiente año es que logré entrar al programa Jóvenes Talentos, que es donde mi vida tomó un rumbo hacia las matemáticas y pude participar en Olimpiadas Internacionales. Este joven de 18 años también ha participado en dos Olimpiadas Centroamericanas, donde obtuvo en la primera medalla de plata y en la segunda de oro. Además participó en la Olimpiada Iraní de Geometría ganando medalla de bronce y en la Olimpiada Internacional de Informática. Ambos forman parte del equipo olímpico de matemáticas del programa Jóvenes Talentos. Bueno, realmente a nosotros nos llena de orgullo, no solamente como institución, ¿verdad? Como programa Jóvenes Talentos, Ministerio de Educación o Universidad, sino también como país. Porque, por ejemplo, el reconocimiento obtenido por Fernando representa una medalla de oro para el país que nunca ningún estudiante había obtenido. Y además esa medalla es la primera medalla de oro para Latinoamérica en esa competencia, en la que participan estudiantes de Latinoamérica, Estados Unidos y de Asia. Y los estudiantes se encuentran entrenando durante los días sábado de 9 a 4 de la tarde y los días domingo, normalmente la mañana y la tarde. Adicionalmente a esto, los estudiantes tienen entrenamientos en vacaciones, en Semana Santa y en las vacaciones de agosto. A su corta edad, estos jóvenes sueñan con la oportunidad de que se les abran puertas para estudiar fuera de nuestro país y aprovechar al máximo su talento. Por eso, esta es la invitación que ellos hacen a todos los jóvenes a luchar por todo aquello que deseen. Les diría que lo más importante es intentarlo, que no se tienen que rendir porque al final, aunque no logren el objetivo que ustedes quieren, lo importante es que intentaron. Y lo más probable es que si se esfuerzan suficiente les va a salir lo que sea que se propongan. El saber matemática no es la única definición de inteligencia, o sea, existen inteligencias múltiples. Pero, eso sí, la matemática es algo que es muy necesario para cualquier persona, no importa si luego en la carrera que quiere estudiar en la universidad ya no va a usar matemática. Es algo súper necesario, entonces, para esos jóvenes que no les gusta la matemática, no les invito a que vengan y que se apasionen por la matemática, pero sí que le traten de ver el lado bueno y si le encuentran el lado creativo y bonito de las matemáticas, pues probablemente le encuentren el gusto y no les haga tanta dificultad en el colegio. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivón Renderos.